¡Hasta el pan! ¡Y la iglesia! ¡La victoria para la sociedad! ¡Ya se meten cuartos de final! ¡Los Juegos a los cuartos de final! ¡One more! ¡Los Juegos a los cuartos de final! ¡Los Juegos a los cuartos de final! ¡Arduino! ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos, Fernando! ¡Felizante! ¡No, pero! ¡No, pero! ¡No, pero! ¡No, pero! ¡No, pero! ¡Ahí está la nueva combinación nuevamente! ¡Blocado! ¡Blocado! ¡Poderoso Pedro Solver! ¡Llega el set para Especia! ¡En 10 a 20 los Juegos se ponen 1 a 0! ¡Fuego! 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 ¡Oh my God! ¡Ahí está! El punto ahora para Suecia que va a tener la primera... ¡Salva la bola de Suecia! ¡20 iguales! ¡Nos vamos a los 22!